Música Culiatán, Sinaloa, degustando unos deliciosos antojitos mexicanos a la carta por la mañana fue como las exalumnas de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa celebraron el haberse graduado de esta linda profesión hace cinco décadas, carrera que estuvieron cursando entre los años 1968 a 1971 en la ciudad de Culiacán. Por tal motivo estuvieron de fiesta al lado de quienes fueron sus compañeros de clase de aquel entonces con quienes vivieron sus mejores experiencias profesionales en aquellos años. Los presentes se dejaron ver muy emocionados, muchas felicidades, Victoria Dueñas, Alejandra Díaz, Conchita Leal, Silvia Retamoza y Armida Camacho. Silvia Inzunza, Isabel Valenzuela, Rosa Alicia González y Beatriz de Praect, Valente García, Carmen Espinoza, María Elena Velázquez, María del Carmen Galindo y Norma Alcatio. María Elena Vázquez, Guillermina Ramírez, Adelina Ramírez y Juana Soto. En esta nota.